Pues aquí nos encontramos ya en el QTH, en el 85 del tiburón, Tiburcio Pereo Mayorga, aquí en Congregación Quintero, degustando de una carnita de mole, de asado, de puerco, arrocito con frijoles negros, dijo el tiburón, que quién sabe qué sería, salsa de chile rallado de jacala, y unas tecas, agüita de limón, con este techo de palma, nada más, pura palma fresca, primo, como, además aquí en Mante le dicen, le dicen palapas, y en Valle le dicen boidos, aquí tenemos al buen Silvio Alvarado, de la vieja escuela, viejo lobo de mar, y otro viejo lobo de mar, que apachuraron muchos, 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 bastantes de ciertos kilómetros, durante muchos, muchos años, llegamos a la meta, y pues ese era el objetivo, muchas gracias, saludos para todos los agremiados, desde Congregación Quintero, Tamaulipas, sí señor, unas palabras para los veteranos de frontera, señor Silvio Alvarado, pues por aquí miren, otra vez, no vengo, salí de una, y ya estoy aquí con los buenos compañeros, con aquí con Chabelo, y aquí en la casa de Tiburcio, que nos hizo el favor de, él es el anfitrión aquí, estamos muy a gusto, contento, vamos a ver si por aquí sacamos algo, tocante a la próxima reunión, esperemos sacar algo, ya se los compartimos por ahí, saludos cordiales a todos, toditos, todos, de la A a la Z, Dios los bendiga. Igualmente para acá, para mi compadre y amigo, la vieja escuela, el tiburón, que anduvo muchos años, pues así es, originalito de frontera, porque no se cambió como nosotros, somos traidores. 35 y medio, para ser exactos. Dios, puro TF, sí señor. Saludos para todos compañeros, saludos para todos los buenos amigos, veteranos de frontera, este, esta es su casa, aquí, el buen Ciro y Chabelo, me hicieron el favor de acompañarme el día de hoy, vamos a degustar un platillo y una cervecita, y para que conozcan el lugar, ahorita por ahí les vamos a mandar imágenes de cómo está la tocada aquí, cómo está el espacio, y si les gusta y están de acuerdo, pues a darle para adelante a la próxima reunión, que ese es, que era el objetivo, y ahí estamos, estamos pendientes con esto todavía. Entonces, para que lo tengan en cuenta, es un gusto saludarlos, buena tarde para todos, bendiciones, y aquí los esperamos para la próxima, es probable que la próxima se haga aquí, buena tarde. Pues ya están, enterados mis amigos, ahí tenemos al fondo, a la derecha, el patio, el liguerón, el camionzote, el poderoso, ahí tenemos a la, la troquita de Ciro, ahí, oye en mi troquita, y nomás vino a pata el señor, y ahí están los almendros, ese, ese, ese árbol, que es este, tiburón. Uno es de, de, este, ¿qué se llama? ¿Esta no es chía? No. ¿Jobo? Y aquí están los almendros. Pistache, Chabelo. Pistache, poco. El pistache, y aquí tenemos a la patroncita. A la patrón.